Muy malas noches mis exploradores de la segunda dimensión Últimamente tengo un par de colegas que me han estado diciendo Oye, ¿por qué no pruebas este juego? Oye, ¿por qué no pruebas este juego? Así que llevo una semana viciándome bastante fuerte A unos juegos de ordenador que son chuncos los cabrones Incluso en el modo fácil, ¿sabes? Así que seguramente voy a estar bastante tiempo liado con esto Hasta que consiga pasarme todos los juegos La campaña, en fin, todos los escenarios Y intentaré grabar alguna cosa Que de hecho ya lo he intentado Lo que pasa es que como este ordenador es una mierda Yo normalmente grabo en el teléfono y luego edito en el ordenador Y aquí pues lo tengo que hacer todo Grabar en el ordenador, editar es todo Con la cámara, con el micro, es todo de golpe en el ordenador Y el ordenador se me satura Y no puedo grabar más de 5 o 10 minutos Y entonces no sale nada que valga la pena Porque en 5 o 10 minutos te da tiempo de escuchar la introducción No se ha empezado a jugar casi casi como el que dice Y ya se te ha trabado la grabación, ¿sabes lo que le digo? Pero bueno, que en verdad es lo de menos Al final conseguíle traer algo medio guapo De estos juegos que os estoy comentando Pero no solo me he viciado a estos juegos de ordenador de los que os hablo También me he estado viciando a un juego para Android Que estamos viendo aquí en pantalla Que está muy guapo Tengo que comentar, sí que es verdad Que es una copia de Kingdom Rush De Tower Defense Pero bueno, sí que es verdad que ha sabido coger la esencia De estos grandes éxitos de las plataformas para teléfonos móviles Y poner lo mejor de cada uno en este juego De que se trata de Kingdom Defense Hero Legends Tower Defense Unrealized Que si no me equivoco significa Ahora no me acuerdo ¿Qué significaba Unrealized? ¿Alés que ahora estoy picado? Era como que todavía no se ha sacado Como... Rollo únicos Pero la palabra no era únicos Que no me sale hace años ya Del instituto, ¿sabes lo que te digo? Y el internet pues no lo utilizo a diario Para que me entiendas Unrealized Y era in algo In algo Del rollo de que todavía no había salido Del que era único, ¿sabes? Unrealized in... In... 2000 años más tarde Inaudito Ahora me ha salido Unrealized inaudito Ahí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Que mira, que me he picado Y hasta que no saliera Pues nada, de aquí no nos íbamos Desarrollado por ZoneMob Game Studios Es un juego de estrategia Como os venía comenzando Es una copia de Tower Defense Y de Kingdom Rush Así que realmente no hay nada Que os pueda contar acerca de este juego Excepto los datos técnicos más puntuales Como pueden ser Que vais a necesitar un 4 Un Android 4.1 O superior Es un juego gratuito En el Play Store Y lo he estado buscando también Para iPhone Pero no lo he encontrado Sinceramente Si por lo que sea Encuentro su versión Para teléfonos iOS O como se diga Pues os lo dejo abajo En la descripción Pero de momento Ya os digo Que no lo he encontrado A pesar de que Es Free to Play Tiene compras integradas Desde 0,89€ Hasta 17,99€ Para el que los quiera Y bueno Fue actualizado El 28 de septiembre 2017 Y ahora si que si Que habiendo comentado Los datos típicos De la introducción Procedamos al gameplay En cuestión Estamos aquí En la interfaz principal De Kingdom Defense Y como podemos ver Tenemos la opción De seleccionar dos idiomas Únicamente Es una de las cosas En las que tendrían que mejorar Pero bueno Estamos viendo aquí Que es la versión 0.9.4 Así que realmente Todavía le queda mucho Por delante Podemos obviamente Enlazarle Nuestro juego Con nuestra cuenta De Facebook Y si le damos aquí Y ahora ahí Nos van a salir Una serie de créditos Así Todos guapos Que van tirando Para arriba Típicos de película También aquí a la derecha Tenemos otras Otras indicaciones O unas instrucciones Por ejemplo Tenemos una información General Luego aquí abajo Tenemos el uso De la información Aquí abajo Tenemos otras Disposuras En eso que significa Te hablan de una serie De cosas acerca De tu información Personal Los cookies Una serie de cosas Lo que van a hacer Con los cookies Para que puedas jugar Sin tener que estar Esperando cada 2x3 A que se esté cargando De nuevo Todos los datos Todos los mapas Todas las cosas del juego Pues ya lo tienes ahí guardado Y no tienes que volver A cargarlo La seguridad Bueno Te explican un par de cosas Para que juegues De forma segura Sin entregarle Tus datos personales A las demás personas Que pueda ver En este juego Algunos cambios Bueno en fin Tú mismo míratelo ¿Vale? Y ahora ya sé que sí Que sin tanto rollo Vamos directamente a ver De qué se trata Este juego Y una vez aquí En la pantalla De campaña Del juego Vamos a ver Que tenemos Una serie de opciones Para empezar Una guía En la que podemos ver Nuestros enemigos El tipo de torres Y una serie de consejos Que dejo a vuestra disposición Para el que los quiera mirar Si me pongo a mirarlo Se va a hacer el vídeo Demasiado largo Luego tenemos un mercado Un store En el cual podemos comprar Por un lado Objetos a cambio De las gemas Que estamos viendo Aquí arriba A la izquierda Y luego también Podemos comprar Con dinero real Pues gemas En cuestión Si nos vemos aquí En el upgrade Pues vamos a tener Una serie de mejoras Para nuestra torre Aquí a la izquierda Está la torre de flechas Aquí la torre de soldados Aquí la torre de rocas Y aquí la torre de magos Y vamos a poder ir mejorándolo Conforme tengamos Las estrellitas Vemos que ahora mismo Solo tengo una Para la siguiente mejora Necesito dos más Por último Nos quedaría los héroes Que es donde Básicamente Vamos a tener Pues como dice la misma palabra A nuestros héroes Y los vamos a poder Subir de nivel Con gemas Si no queremos esperar A que suban luchando Porque con la experiencia Conforme van luchando También suben de nivel Y vemos ahora Por ejemplo Que me dice Que necesita cuatro gemas Para subir de nivel Eso quiere decir Que le queda Muy poquito Porque conforme más experiencia Le queda para subir nivel Más gemas Te pide En esta otra Que estamos viendo Pues le queda un poquito más Está en nivel cuatro Para el cinco No sé cuánto Aquí abajo Aquí a la derecha Donde sale el simbolito De la arquera Lo estamos viendo Que queda todavía Un cuarto Un poquito menos De un cuarto Y me está pidiendo 83 gemas Y con este otro Y con este otro No queda casi nada Y me pide Nada más cuatro También obviamente Con dos mil gemas Que se pueden conseguir Pagando con dinero De verdad O se pueden conseguir También conforme vas jugando Pero obviamente Es mucho más lento Que el que paga Para jugar Pues también podemos Comprar otros personajes En vez de ir Desbloqueándolos Conforme vamos jugando Que lo mismo os digo No os preocupéis Los personajes Los vais desbloqueando Conforme vais jugando Pero tenéis la opción De comprar Por dos mil gemas Directamente El Wukong Este Que enchufa Del carajo ¿Vale? Y ahora ya Habiendo explicado Todo lo que hay Aquí por encima También me faltaría Por explicar Que podemos conseguir Gemas gratis Sincronizando nuestra cuenta Con Facebook Invitando a amigos Dándole like En Facebook En fin Una serie de opciones Que vosotros mismos Podréis explorar Lo estáis viendo Aquí a la derecha A ver el submenú Que pone free Y ahora ya sí que sí Que vamos directamente A ver de qué se trata Este juego Y vamos a ver Si consigo las tres estrellas En este nivel Que si no las conseguí Es porque seguramente Hay algún punto Que sea un poco así Toca narices Vamos a decirlo así Por el family friendly Porque yo en verdad Estaba pensando En toca pelotas ¿Sabes? Y como vemos Aquí Que sale el escudito Este de color azul Turquesa O lo que sea Porque aquí hay gente Que ve los colores diferentes ¿Sabes lo que te digo? Pues es de nuestra base Y por estos Cuatro caminitos Que estamos viendo Es por donde van a venir Los bichos Y aquí pues por ejemplo Vamos a poner nuestra torre Aquí que sería como A punto de llegar al final A lo mejor iría bien Que fuera algo Que disparara rápido Para que intente salvar Un poco la cosa Y vamos a mejorarla Aunque sea solo una vez No digo que sea No digo que sea la mejor estrategia Digo que es la estrategia Que voy a probar Aquí voy a poner esto Por ejemplo Soldados Todo delante Que pueda ponerlos Y de momento Así que vamos a ver En color verde En color verde Que sería Que sería de mi segundo héroe Que es el arquera Pero ahora mismo No puedo utilizarlo todavía Lo vamos a utilizar ahora En cuanto podamos Pero primero voy a ponerle Esto a esta gente Por aquí Para que me saca Un poquillo de tapón Y a ver si aquí Ahora ya sí que sí Puedo poner uno de rocas Y vamos a tirar La flecha mientras tanto Y como veis Pues caen ahí Tienes que pillarlo Vale Yo he pillado A un par nada más Pero la verdad es que Cuando los pillas a todos En fila Haces una escabechina Con las flechas esas Y ya tenemos dinero Para poner las rocas Vamos a poner ahí las rocas Y en cuanto consiga Poner una torre De magos más Y una torre de arqueros más Creo que ya empezaré A subir nivel a las torres Como veis El dinero se consigue Bastante rápido Si queréis Le podemos dar a la flecha Esta que estáis viendo Aquí a la derecha Y corre más rápido El tiempo Pero hay que tener cuidado Porque estos que acaban De aparecer ahora Por ejemplo Que son chiquititos Y que van con el cuchillo Son muy escurridizos Los cabrones Sabes No tienen mucha vida Tampoco Pero van muy rápido Y más de una vez Se te escapan Y nada más que se te cuelen dos Ya te quitas las tres estrellas Así que hay que tener Un poquillo de cuidado con eso Vamos a ver aquí Si podemos poner Una de estas Que yo creo que Ahora su función Como veis Las torres de magos Tiran dos bolas Al mismo tiempo Al menos en este nivel En el que están Más adelante Conforme las vais mejorando Pues van más rápido Tiran más bolas Hacen más daño Hacen daño de área En fin Vamos a tirar esto Por aquí también Que va a hacer falta Y si se me apelotonan Un poco Le meto las flechas Listo Y ahora como veis Tengo doscientos y pico Ya podríamos ir Uy Justo me enviaron Hasta la disco Veinte euros Este es un cachondo Será de algún chiste O alguna cosa Que ahora mismo No pillo ¿Sabes? Pero que ya luego Me lo miraré Aquí vamos por partes Mira Ronda tres de once Quiero decir Ya se me está haciendo complicado Ya es la tercera ronda Todavía no puedo mejorar La magos Lo próximo que mejoraré Será la torre de magos Que estáis viendo aquí Seleccionada Porque como es la que tiene Más recorrido Yo creo que es la que va a hacer Mejor su función Y ya luego tendríamos que mejorar Esta que estamos viendo aquí Vamos a tirar el titán Ahora llega el gordote este Lo estamos viendo por allá abajo Que bueno Es un bichaco Que tiene un puñado de vida No falla ¿Vale? Y la putada es que las torres Se quedan metiéndole a él Y mientras tanto Los otros van pasando Por eso va muy bien Cuando viene el gordaco este Le voy a tirar las flechas Por cierto Por eso va muy bien Cuando viene el gordaco este Tener los soldaditos Estos chiquititos Porque cuando pasa uno Así despistado Pues lo para Y aunque no se lo cargue Pues lo tiene parado El tiempo suficiente Como para cargarte al gordo Y luego que las torres Vayan a por el chiquitito Que quería escaparse ¿Sabes lo que te explico? Estrategia de tower defensor Así rápidamente Y como veis Los que os comentaba El gordoco La verdad es que tiene Tiene bastante vida Se me ha encargado al gordo Está viniendo por ahí Yo voy aquí mejor esto también Sí, sí Aguanta Además voy a echar el titán por ahí Aguanta Aguantan No, no me he sobrado Pero aguantan Voy a mejorar esta de aquí Y ya lo siguiente sería La torre de aquí de magos Y luego esta de aquí Según como vayan las circunstancias Ahora mismo estoy viendo El grado de aquí de la izquierda Y no tengo casi nada Así que Sería Sarcos que le acabo de tirar ahora Hombre Así que Mira, casi me espero Le meto a este Mejoramos Al tercer nivel La torre de magos Ahora mismo Como todavía no estoy Muy avanzado en el juego No podríamos mejorarla más Pero sin embargo La de la torre de arqueros Me parece que era Sí que se puede mejorar más Ahora veréis Que te deja hasta un cuarto nivel Todavía no se No se subdivide Para que puedas escoger La especialización de la torre Eso será En un par de niveles Más adelante Intuyo Por la experiencia Que tengo con estos juegos Pero vaya Que te deja subir un poquito más ¿Vale? Vamos a verlo ahora Pues no Esto también es Al tres máximo Entonces yo me presupongo Que será Me acuerdo que había una Que te dejaba subir más Pero ahora no recuerdo Cuál era Vamos a ver si era La de guerreros ¿Ves? Esta es una de las rondas Verás que hablaba Hay un par de rondas Como esta que estáis viendo Que te vienen todos por arriba Pero bueno Como ya he pensado un poco en ello Esto me jodió bastante esto Vamos a mejorar esto de arqueros Que le metemos un titán por aquí Es que ahí vienen los chiquititos Espérate, espérate Lo que vamos a hacer es Meter Las flechas Se me olvidaba comentar Una de las cosas Que es diferente En este juego Y la verdad Es que está bastante bien Es que en vez de tener Que tirar los hechizos De uno en uno Puedes seleccionar Los dos o los tres O los que tengas Y tirarlos todos de golpe En la zona en la que pintas Eso está bien Pero también tienes que tener cuidado Porque a veces seleccionas Los dos sin querer Y los tiras los dos Y desaprovechas uno de los dos O yo que sé O no los utilizas Como habías pensado Que te iba bien Para pasar la ronda Así que tienes un que ventajoso Pero si no lo utilizas bien Pues también tienes un que Desventajoso Vamos a mejorar esta Que tenemos suficiente dinero Y esta básicamente Pega súper fuerte Relativamente rápido Más tirando para Para velocidad mediana Que para rápida Pero hace daño de área Lo único malo que tiene Es que no le pega A las torres que vienen por A las unidades que vienen Volando por el cielo Si no sería sin duda La mejor torre Pero bueno Yo creo que no hay Mejor torres Como estáis viendo Tenéis que tener Una proporción Cada torre funciona Para el tipo de unidad Y para el tipo de situación En el que te vas a encontrar Dependiendo Del momento del juego En el que estés Y tienes que saber Utilizarla Por separado Y en global Para obtener El resultado bueno Esta partida Como estáis viendo De momento está yendo Bastante bien Incluso con toda la cháchara Como ya venía preparado De la otra Que me pegaron fuerte Eso sí que es verdad Que lo tengo que decir Pues los bichos voladores No me han pillado Despedenidos Si no estos Hubieran pasado ahora mismo ¿Sabes? Que se han quedado allí Al filo, al filo Vamos a mejorar Esta Y también esta Y esta Y ahora yo creo Que ya con estas mejoras Aguantamos hasta la décima Por lo menos Y solo quedaría Que aguantar una ronda Que podemos meterle Un par de torres más Y yo creo que aguantamos Tengo que meterle aquí Una de estas Y voy a meterle Aquí Una de estas Hubiera ido mejor Otra Pero bueno Así me los aguantan Ahí un ratito ¿Sabes? Y yo le puedo ir tirando Mierdas como esta Y aquí le voy a poner Una como esta Cuando llegas Al principio Es como que cuesta más Conseguir dinero Pero cuando llegas A rondas de estas Ya el dinero Lo consigues a veces Tan rápido Estás tan concentrado Con que no Con que no crucen Y no te quiten vidas Que no te das ni cuenta Y dices Coño Si ya tengo 300 O 400 de oro Y realmente Puedes mejorar las torres Muy rápido ¿Veis? En lo que estábamos hablando Ya tengo 122 Aquí vamos a poner una de estas Y al lado justo Vamos a poner otra de estas Más para que los Les vayan tocando Un poquito Desde el principio Porque realmente Una torre de arqueros A nivel 1 No va a hacer un peo Pero bueno Está ahí ¿Sabes? Si en un momento dado Cuando vayamos bien De dinerico Para esta última ronda Que nos viene Después de la décima Que estamos jugando Pues va a ir bien Porque lo podemos subir De nivel Y coño Eso que hace ¿Sabes? Mejor eso A que no esté Tiramos el titán Esto es como Final apoteósico De la previa A la última ronda Mira Y los ciervos Por ahí saltando No me había fijado Hasta ahora Aquí le vamos a poner Otro de estos Porque me apetece A ver si lo puedo poner Más arriba Que me tapen a esos Aquí vamos a mejorar Esto Aquí vamos a mejorar Esto Mira como veis Está muy currado Con cosas como estas El dragón Que estabais viendo aquí Si os fijáis Estaba durmiendo Hasta que ha pasado Una unidad cerca Y entonces es como Que se despierta Y uy Vamos a ver Vamos a pegarnos Está currado el juego Aparte de que está guapo Tiene detalles Que dices Coño Se han dedicado horas Que no es Una copia A ver si han cogido La esencia De los mejores juegos De este género En su plataforma Y lo han unido Todo en un juego Y coño Yo creo que Estas cosas Pues me de pena En lo que A sonido En lo que A texturas De los gráficos Nos daríamos cuenta De que realmente Es un muy buen juego Que me extraña Que tenga tan pocas descargas Y que estoy convencido Que pasará del millón Antes de que termine Este año Se me escapa Se me escapa Uy con la chacha Poco más Y se me escapa El último bicho volador No me lo ha liado Por los pelos En la última ronda Con 689 ¿Ves lo que os he comentado? Me he puesto ahí A enrollarme Como las persianas Y hemos llegado A 700 de oro En fin Vamos con 3 estrellas Nos dan 27 gemas Continuamos Y estos dos Suben de nivel Con lo cual Es probable Pues no 27 gemas Continuamos Y para terminar Este vídeo Como mis suscriptores Se merecen Me gustaría Mandarle un saludo Y agradecimientos A los más activos De esta última semana Se trata de David Guamán Elías Garido Wilson Álvarez Junior Castillo Vi Pikachu Josua Castillo Dani Von Italo Gaona Anubis Pro Miguel Pulido Miguel Ángel Zulaga Alejandro Gotay Miguel Portilla Andrés Rodríguez Alejandro Gamboa Luis Asecas Yen Carlos J Alberto Nuclear Beast Y aquí ya nos vamos Al segundo comentario De Nuclear Beast Que sería De la semana pasada Pues eso Muchas gracias Porque no habríamos llegado A donde estamos Si no fuera por vosotros Y bueno Confío en vosotros Para que le deis like Al vídeo Si es que realmente Os ha gustado Tampoco os estoy obligando A que le deis like Ni a ninguna cosa de estas A que lo compartáis Con vuestros primos Con vuestros hermanos Con vuestros amigos Del colegio Si creéis que les puede gustar Este tipo de contenido Que estoy ofreciendo Y en fin Eso ha sido todo ¿Vale? Suscríbete Si no lo has hecho todavía Y buen fin de semana ¡Gracias!